Cuando estuve en España, tuve dinero, como dice el dinero, pero perdí lo más valioso. Me llamo Elena. Mi nombre es Yahaira García, soy hondureña, tengo dos hijos, cinco hijos. Mi nombre es Marlene Talavera, llevo cuatro años viviendo en España. ¿Te sentías tú así cuando venías hacia aquí? ¿Te sentías culpable? Venía con mucha incertidumbre y me traje un gran compromiso con mi hijo. Mi objetivo, el hecho de estar aquí, era hacer una casa para mis hijas, darles un hogar. Eso era lo único que ellos querían. Luis, hable algo para ver si la escuchamos. Venimos con un propósito. Mi propósito es diferente a los demás. Yo vine huyéndole al padre de mis hijos, al maltratador. Aquí me encontré con la cruda realidad, que ni habían trabajos en abundancia, que la vida era muy difícil y que el país de las maravillas en realidad no era. Y si me hubiese gustado que alguien me diga, mira, ahí vas a estar más sola, sola muy sola, solo tú y solo tú. Todavía de hecho siento a veces ganas de decir hasta aquí, me voy allí, estoy con los míos. Es como si estuviera mi cuerpo aquí y mi alma, mi mente allá. De aquí, de la distancia, tal vez he logrado cosas que estando de cerca, estando con él cerca, no hubiese hecho. Entonces es eso, una cosa buena y una cosa mala. No pienso como antes pensaba, como cuando estaba ahí. Yo aquí ya estoy realizada como mujer. Me realicé porque aquí ya empiezo a ser yo. Ahora soy yo. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. No pienso como antes de ir a la distancia. Gracias.